¿Qué pasa con Carlos Reynosa? ¿De hombres o de qué? Porque pues es un exceso de todo ¿Tú dices, si hubo exceso de hombres? Porque cinco matrimonios no es tanto No, pero los que no conoces son más O sea, es diferente ¿No? Claro, sí, o sea, uno quiere llenar esos vacíos Con droga, con hombres Con fiestas, con Cosas y Y no te deja nada bueno eso ¿Fue cocaína lo que fuiste adicta? ¿Cuánto tiempo? Yo salgo cara Yo salgo cara Nada de Cositas fumaditas No, no, no No lo recomiendo porque todo exceso Y cualquier tipo de droga te lleva a la muerte ¿En qué momento tocas el fondo De esta droga? Yo solita estaba en mi casa Y ahí dije No, yo si doy un paso más Me muero Esa transición le doy gracias a Dios que me la haya hecho ver Ya sabes, o sea, de darme cuenta De que no más Y dije, si existes, tómame de la mano Sabú ¿Te acuerdas de Sabú? No 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 No, pues un tipo muy talentoso, ¿no? Buena onda, ¿no? No, pues no sé, pero fue un tipo que sí tuvo que ver mucho para que yo estuviera en la cárcel, ¿no? También No, no tengo las pruebas, pero supongo que por ahí viene todo ¿Cómo es la cárcel? Pues es triste, ¿no? Es un lugar triste Desolado Oscuro Estás en cautiverio Estás en prisión ¿Cuánto tiempo tuviste? 15 días, que fueron 15 años para mí Sí, solita y mi alma Pero las reclusas se portaron muy bien conmigo Dicen, ¿qué haces aquí? Me decían Ya vete, salte, ¿qué haces aquí? Me decían, una mujer tan bonita como tú no tendría que estar aquí Y le digo, bonitas ustedes, ¿no? Entonces, doctor, le decíamos jugar cartas ¿Cantabas? Sí, les cantaba, claro Sí, también Es una experiencia muy triste para mí Mis hijos dormían afuera en una camioneta Es espantosa, ¿eh? Y César tenía tres años Entonces eran, mis hijos eran los papás de César ¿Es lo más fuerte que te ha pasado? Sí, yo pienso que sí Mucho miedo Mucho miedo Sí, es muy triste, Gustavo Y después de eso Un cuate que ni en español bien hablaba No Un fulano alemán ¿De dónde sacas un fulano alemán? Se llamaba... El closet Ambas cosas ¿Y era de ir y de vuelta? No me consta, pero sí, sí Yo pienso que sí Es muy joven, ¿no? Aparte muy joven Tiene ganas de vivir otras cosas y adelante Que vive lo que se le dé la gana Porque no te fastidia, ¿no? Pero no me consta Ojo, ¿eh? No me consta ¿Cuántas veces estás enamorando? Nunca El verdadero amor lo conocí hasta ahorita Ok, ese es un amor... Espiritual Maravilloso Grandioso Gigantesco Claro Sí, sí, sí Sí, sí O sea Pero de cuerpo presente De mariposas en el estómago De estar esperando la llamada De que les va a llegar De ponerte nerviosa De... De encelarte ¿Eres celosa? Ay, Gustavo, pero... Sí, sí, soy celosa Pero me chocan como preguntas Te metes hasta la cocina, tú, ¿eh? Y que Gustavo Adolfo Infante Suscríbete a nuestro canal de YouTube Y entérate antes que nadie De lo que hacen tus artistas favoritos Empieza ahora mismo Dándole click a estos videos